Estamos en Don Bosco y Soler. Ayer a las seis y media de la tarde entró una persona aproximadamente de 38, 40 años, armada. Estaba mi hijo y estábamos los dos, mi hijo y yo, estábamos acá. Y bueno, nada, nos asaltó, nos hizo ir para atrás. A mi hijo lo tiró al piso, le hizo poner un precinto en las manos. A mi no, después entró un cliente, también lo hizo ir atrás, lo hizo tirar también al cliente. Y nada, se llevó dinero, mi celular, el celular de mi hijo, el teléfono fijo de la farmacia, se llevó perfumería, se llevó medicamentos, plata, mis documentos, mi tarjeta. Bueno, nada. ¿Qué fue lo que se llevó exactamente en cuanto a medicamentos? ¿Y se estima la suma de dinero? Y aproximadamente entre los teléfonos y mercadería y dinero, 25.000 pesos. ¿Ribotril fue lo que se llevó? Vos sabés que no. Psicotrópicos no porque yo los tengo en otro lado, no están a la vista. Antigripales y bupirac, paracetamol, perfumes, desodorantes. Decía que se asemeja a otro hecho por el precinto utilizado. ¿Fue en una librería el otro hecho? Exactamente. Yo en ese mismo momento me entero que había robado en la librería todo insumos. Y la misma característica del precinto blanco. Gracias. 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 Gracias.